Somos más. A continuación programa todo usuario tipo mixto de información y opinión. De producción nacional. Con elementos de lenguaje y salud tipo A. Que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes. Sin la supervisión de sus representantes o responsables. Deportes. Unión Radio. Con María Alejandra Baena y Alejandro Sardi. Muy buenas tardes a todos. Feliz inicio de semana. Espero que estén muy bien. Aquí comenzamos ya lunes 8 de abril. En Deportes Unión Radio para llevarles la mejor información. Tan encendidos como está José Altuve. Como está Astro Boy. Vamos a darle con toda esta semana que promete bastante. María Alejandra Baena y quien les habla Alejandro Sardi. Estaremos con ustedes hasta las 4 de la tarde. A pesar del cansancio del fin de semana. Porque yo no esquíse mucho. Pero sí me tocó trabajar en un par de transmisiones. El calor no me deja dormir bien. Estamos aquí luchando. Estamos luchando. Encantada de saludarte. Ale, a ti y a todos los que nos sintonizan a esta hora. 90.3 FM en Miranda y en la Gran Caracas. Hablábamos sobre el calor. Y yo te decía que a mí hay... Bueno, con el pasar del tiempo. Yo he ido desbloqueando que hay más cosas que me ponen de mal humor. Imagino que es un tema de la edad. Ya yo la asocio con la edad. Estoy en el tercer piso oficialmente. Pero a mí... O sea, en mi top 3. Lo que de verdad me vuela los tapones es... Yo estar dormida y que me despierta el calor. Porque me da sensación de que estoy cochina. No me gusta. O sea, me siento sucia. Tú te acuestas limpio después de un buen baño. Y despertarte todo pegostoso así. Sí, no se siente... Como si hubieses corrido un maratón. No se siente nada bien. No es nada reconfortante. No lo es. Esta es la introducción de nuestro programa. No vamos a hablar de esto. Se los prometo que vamos a hablar de deportes. El equipo de producción está conformado por... Esmervilla Mizarra, Iker Mata, Cristóbal González, Alejandro Miró Quesada con la colaboración de Aldo Peinado. En la operación de audio hoy nos acompañaron Berroterán. Recordarles que también pueden ver este espacio por la plataforma de YouTube. Allí nos van a buscar como Mundo UR en vivo. También dejarles a la orden las cuentas en redes sociales. En Twitter, Unión Radio Deportes. Lo consiguen como arroba deportes piso ur, arroba alezardi, arroba mariale piso vae en Twitter, arroba mariale.vae en Instagram. Bueno, vamos a comenzar de una vez. El béisbol de las grandes ligas sigue dando de qué hablar. Y por supuesto, la gran noticia es lo que está logrando en estos momentos. José Altuve, Astro Boy, que ha empezado una temporada de gran manera. Ya por lo menos un indiscutible en los primeros 10 juegos de la temporada de Astros de Houston. Más allá de que el récord de Astros no lo favorece. Pero bueno, esto apenas está comenzando. Todo ha tirado 15 hits, ha anotado 8 carreras. Todo esto en 40 turnos, 3 empujadas, 4 dobles y 3 honrones. Promedio de 3-7-5. Claro, promedio difícil de sostener a lo largo del año. Esto es normal al principio. Pero bueno, sabemos que mientras José Altuve esté sano, porque fíjate que lo del año pasado, producto de la lesión en el Clásico, que después comenzó a jugar a finales de mayo, principio de junio, el comienzo fue muy lento. Pero ya agosto y lo que fue el mes de septiembre, se revisan los números y es algo alucinante lo que hizo Altuve. Ya completamente sano desde el inicio. Bueno, aquí está la muestra de lo que es capaz de hacer. Y además el pasado sábado llegó a 194 juegos conectando por lo menos tres imparables. Cualquier cosita. Nosotros comentábamos al principio de temporada, incluso antes que él venía para el 2024 para seguir algunos números redondos. Ya sabemos que a este ritmo, pues obviamente no solo está justificando esa exención de contrato que tiene con Astro, sino que bueno, sabemos que es cuestión de que simplemente vaya ocurriendo cada encuentro con los otros equipos en grandes ligas para que los batazos se vayan dando, las jugadas se vayan dando y que él pueda ir alcanzando poco a poco todos los números que él pretende conseguir. También ha hablado con la prensa, eso fue antes del juego del día de ayer y él dijo que con respecto a su equipo, él siente que es un buen equipo a pesar de este comienzo tan valiante en la 2024 que ha tenido Houston. Así mismo, así mismo. Por otro lado, otro que está encendido, que está teniendo un gran inicio y ayudando muchísimo, en este caso a cerveceros de Milwaukee, es William Contreras. Para muchos considerado el mejor bateador de la semana en cuanto a los venezolanos se refiere. Volvió a conectar cuadrangular en el juego de ayer y bueno, terminó la semana por encima de 400 puntos de 18-8, conectando un par de cuadrangulares, empujando seis carreras, anotando cinco rayitas. Y miran, de verdad, que bueno, todo el mundo sabía y creo que por eso en parte Milwaukee ya desde hace rato confía en que William Contreras sea su receptor titular. El año pasado le costó un poquitico más, un proceso de adaptación que pasan todos cuando llegan a un equipo nuevo, pero vean el inicio que está teniendo y creo que se va a perder de vista William. Yo creo que él puede ser mejor de lo que es Wilson, de lo que ya es Wilson Contreras. En lo que lleva de temporada, William Contreras ha tomado 31 turnos al bate en ocho encuentros disputados, ha conectado 12 hits, tres dobles, dos cuadrangulares, siete anotados y ha impulsado ocho promediando un averaje de 387. 87 es el tercer bateador con mejor OPS de la Liga Nacional, con 1.379 y está empatado en el quinto puesto de averaje con otro venezolano, Orlando Arcia, justamente el dianaco, que es el protagonista de nuestra siguiente nota. Porque, a ver, pareciera que todo le sale bien. En el campo corto se ve fenomenal, pero también el bate, con respecto a Bravos y Atlanta, pareciera ahí, él está de alineado de séptimo, me parece, según el juego de ayer. Normalmente, sí, normalmente está ubicado en esa posición, en la tanda baja del line-up y me parece que le ha caído muy bien ese puesto, no tiene esa presión de tratar de empujar carreras, sino de simplemente buscar envasarse y que el resto haga... Pero igual todo lo que consiga por allí, atascado en las bases, el hombre se la factura. Sí, sí. El titular del campo corto de Bravos y Atlanta, Orlando Arcia, ha comenzado con todo, quizás este comienzo ha sido el mejor de su carrera. El dianaco hasta ahora tiene un alto promedio de 387, producto de 12 imparables en 31 turnos oficiales, contando con 5 dobletes la máxima cantidad en el equipo. Además, ha empujado tres rayitas, la solvencia a la defensiva le ha valido el ojo de su manager, Sneaker, y el staff técnico, Arcia, está apuntando a cerrar un gran primer mes. También va a liderar o lidera el equipo de Atlanta en averaje, porcentaje envasado con 474. Arcia es otro de esos casos de peloteros que cuando llegan a un lugar nuevo, sí, Arcia tiene ya varias campañas con Atlanta, pero antes de eso, su debut fue con Milwaukee. Y con Milwaukee se esperaba ver lo que se está viendo con Atlanta desde que se puso ese uniforme, y año tras año creo que se garantiza estar más tiempo en esa posición de campo corto. Además que ayer los veían, no sé si tuviste la oportunidad de ver en redes sociales el calentamiento que hacían de flexiones antes de salir del terreno. Yo decía, oye, ¿eso no les cansará un poco los brazos, hombros, no sé, a la hora de batear? Pues parece que no, porque ayer otra vez Atlanta volvió a ganar. Qué barbaridad, y lo del juego fue el pasado sábado, ¿no? Que vinieron de atrás, sí, y el viernes también. Después de cinco carreras. Y el viernes fue en extraining. Además, exactamente, así es. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Daniel Palencia llegó a Cachorro de Chicago y ya, bueno, rapidito, comenzó a salvar juegos. Empezó en la filial AAA, pero fue llamado al equipo grande ayer domingo, y justamente ayer, el conjunto de Chicago derrotó a Dodger de Los Ángeles ocho carreras por una. Fue el encargado de trabajar durante el último tercio del compromiso. Se apuntó el salvado tras tres innings completos, en los cuales permitió un imparable, una carrera limpia, dos boletos y ponchó a dos bateadores. Primera vez que Palencia lanza tres entradas en la Gran Carpa. Solo había completado dos episodios en tres ocasiones durante su año de debut, que fue justamente el pasado 2023. Otro venezolano que también sigue siendo titular es el derecho Robert Suárez. No ha desperdiciado oportunidad de salvamento. Ya acumula cinco apariciones donde ha salvado tres compromisos y tiene una efectividad minúscula de 1.8. La recta sigue más viva que nunca. Según los radares de MLB, el criollo la está bajando a 100 millas constantemente. Ha sido su arma principal, su arma mortal para pasar a los contrarios. Lleva seis hasta ahora y sigue dándole la razón al manager Bob Melvin de darle la confianza en el noveno capítulo, tras la salida como agente libre del estelar Josh Heider. Qué bueno, qué bueno. Eso me alegra bastante porque Suárez desde hace rato ya venía haciendo un gran trabajo. Él regresó a las grandes ligas para esto y ha recibido mucha confianza. Su trabajo habla por sí solo con padres de San Diego y se está convirtiendo en un gran cerrador. Yo creo que Robert Suárez se va a hablar por largo rato como de esos cerradores élites en las grandes ligas. Hay que recordar que Suárez está afrontando su primer año como cerrador a tiempo completo en las mayores porque antes lo habíamos visto y de una buena forma en Japón, donde fue uno de los mejores relevistas durante cinco años. Así mismo es. Por eso es que es tan importante. Sí, podrá ser el mismo deporte, pero se maneja de diferentes maneras en cada región. Y uno que sigue queriendo hacer historia y qué difícil lo que logró Ronel Blanco, porque no es solo hacer historia en tu paso por grandes ligas logrando unos himnos rumen en apenas tu séptima, octava salida, sino que en la siguiente llegas hasta el sexto inning sin permitir hit. O sea, qué clase de dominio el de este muchacho. Y bueno, ya sí, después le conectaron el imparable, pero obviamente dejando récord. Y eso le duró 15 innings, nada más y nada menos. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y se dice fácil, pero vaya que hay que tener dominio de todos tus picheos, dominio de la zona. A ver, esto va mucho. Dios lo libre de que tenga que pasar por esta cantidad de lesiones que se están dando ahorita de Tommy John y todos los problemas del brazo. Pero es que la mecánica de este muchacho es casi perfecta, por no decir perfecta. Y que lo lleva a tener un manejo de la zona de strike que no se ve, no es común verlo en las grandes ligas. Y eso es importante, sobre todo con la historia que ya les contábamos después de ese magnífico trabajo, de lo que él estaba haciendo, de dónde estaba trabajando, de cuánto firmó el contrato, a qué edad lo firmó. Y que bueno, ahora mira, en su octava salida logra ese no himno rumen. Y bueno, ahora este pequeño récord. Bueno, estabas hablando y aunque no lo tenemos apuntado en nuestra lista de titulares, pero el fin de semana fue tendencia este comunicado que sacó la Asociación de Jugadores relacionando toda esta cantidad de lesiones con respecto a pitchers, a esta nueva regla que estaba implementada desde el año pasado, este reloj con respecto al tiempo de lanzar y todo esto. Y bueno, también de parte de MLB contestaron que ellos habían hecho todas las investigaciones posibles para descartar que, y de hecho ellos también allí mismo en el comunicado le apuntan que ellos descartan que las lesiones se estén produciendo por culpa de la implementación de reloj. Pero a ver, yo no soy experta en mecánica de los pitchers, ¿no? Pero tiene que haber algún tipo de relación, por más baja que sea la incidencia, porque no es casual la cantidad de pitchers que hay lesionados y de hace un año para acá. Mira, el reloj influye, sí, pero no es el culpable de todo, no lo es. Obviamente te hace daño, sobre todo para el tipo de lanzadores que vemos hoy, porque todos quieren tener un repertorio de picheos de 95 millas para arriba, y eso no es fácil de manejar, y eso te hace daño. Acuérdense que el béisbol es, como dicen, contra natura. O sea, el brazo, el cuerpo humano no está preparado para hacer el movimiento que hace un lanzador. Debería ser como se hace en el softball, que vas hacia adelante dando la vuelta completa y la sueltas. Así debería ser, eso es lo natural, no como se hace en el béisbol. Pero bueno, así se ha hecho toda la vida y se ha manejado. ¿Cuál ha sido la diferencia con los grandes lanzadores? Entonces, la mecánica, el tiempo, la preparación, los ejercicios, porque hace poco, con toda esta situación, vimos cómo, a través de la cuenta de MLB Network, sacaron un video de una explicación que da Pedro Martínez, uno de los más grandes de la historia del béisbol, diciendo, ¿por qué yo nunca me lesioné? ¿Por qué a mí nunca me pasaba nada? Porque yo trabajaba mi brazo todo el tiempo. Y él, los que están viendo en YouTube, él habla de toda esta parte, de los ligamentos de toda esta parte del brazo. Y él decía, esto se fortalece de una manera para evitar esto. Le ponían el video de un lanzador de Marlins de Miami, apellido Kohler, creo que era. Y él decía, porque la toma era desde arriba, se veía todo el movimiento, toda la mecánica. Y él decía, él está haciendo mal esto, esto y esto. Y apuntaban con una especie de color rojo los lugares que decía Pedro Martínez. Pero con la toma de arriba no se ve cómo termina el picheo. Y Pedro Martínez dice, yo apuesto que ese picheo termina en la esquina interna y casi contra el suelo. Y cuando hacen la toma completa, termina ahí. Porque sabía y entendía lo que estaba haciendo mal ese lanzador. Entonces, es un cúmulo de cosas, una sumatoria de cosas que es lo que está produciendo esto. Hoy tuve la oportunidad de hablar con Félix Luzón, que es un agente de peloteros, gran amigo. Y él decía, esto viene desde muy pequeños, porque desde hace más de 20 años hemos querido crear peloteros, y sobre todo lanzadores en este caso, que a los 11, 12 años ya te lancen slider, curva, cambio, rectas a 95. Sin tener la mecánica correcta. Exactamente. ¿Cuántas veces hemos escuchado en cualquier lado? No, es que yo tengo un muchachito de 15 años que lanza 95. Un muchachito de 15 años no puede estar lanzando 95 millas. Le vas a acabar el brazo muy temprano. Y eso es precisamente lo que está sucediendo ahorita. Porque fíjate que la mayoría son pitchers jóvenes. Sí. Pero hay otro detalle. Spencer Strider va a ser su segunda tomillón, probablemente. Yashua Ayotani tiene dos. Sandy Alcántara creo que va para la segunda. O esta fue la segunda. O sea, es repetitivo. Sí, porque además hablamos de Tomillón como si estuviésemos hablando de un jugador más del equipo. O sea, tú no lo ves, pero tú sabes que él está allí. Parece un fantasma. Él está presente en todas las áreas. Parece un fantasma. Así tal cual. Entonces, esto no es culpa del reloj. Puede asumir una parte, pero son demasiados factores para lo que está sucediendo en las grandes ligas. Mira, otro que parecía un fantasma. Si no llegaba a conseguir la victoria finalmente en ese juego 10, iba a ser Marlins. Pero finalmente consiguieron la primera victoria. Marlins venció ayer 10 carreras a 3 a Cardinales de San Luis. Lo que significó finalmente, deberíamos tener aquí fanfarria, la primera victoria para el conjunto de Miami. Puso fin a esta mala racha de 9 derrotas consecutivas en este inicio de temporada. Lograron evitar ser el primer equipo en perder sus 10 primeros encuentros desde que los Medias Blancas de Chicago en 2002 comenzaron con 0 y 11. De los últimos 10 equipos que comenzaron con 0 y 9, una temporada de grandes ligas, solo uno terminó con récord positivo por encima de 500. El resto fue terrible. O sea, lo estamos viendo complicado para Marlins desde ya. Es más, los otros 9 terminaron con, creo que el mejor número de las derrotas fue 95 derrotas. O sea, lo de los Marlins obviamente va a tener, salvo que ganen ahorita 10 seguidos, entonces bueno, tapen un poco la situación y cambien todo, pero va a ser terrible. Esta temporada va a ser larguísima para Miami. Y cuidado lo que comentaste la otra vez. Claro, lo de los Jarrades y los Sardos. De esos van a salir de ahí, yo creo que van a terminar saliendo. Así que, menos mal que no me compré la camisa de Miami con el dorsal de Jarrades, porque es papelón. El venezolano justamente Luis Jarrades tuvo una acción estelar con el Madero, consiguiendo conectar 3 hits y un triple en 5 visitas al plato y remolcó 3 carreras. Y justamente hablando sobre el segundo personaje que protagonizó ese rumor de la semana pasada, Jesús Luzardo, hoy es el que va a abrir en el Yankee Stadium. En el día de hoy se va a medir ante Yankees en Nueva York, donde se va a subir a la lomita el venezolano, va a buscar su primera victoria de la temporada. Qué reto. Tú sabes lo que es estar en una situación de 1 y 9 y tener que visitar el Yankee Stadium. Además un Yankee que viene crecido. Sí, totalmente, que está jugando un gran béisbol, que está peleando el primer puesto, que todo el mundo anda encantado con lo que está haciendo Juan Soto y compañía. ¿Tuviste el gran slayer de Stanton? No lo vi, déjame buscarlo ya. Me recordó a los cuadrangulares del Samurái. ¡Ah, caramba! No, es que debería, búscalo ahí, búscalo ahí para que tú veas, porque es algo que se vuelve... Debería estar en el MNV, ¿verdad? Sí, a ver, bueno, sí, en cualquiera lo puedes conseguir. El sonido del bate, dónde cae la pelota. No, no, es algo que uno se queda sin palabras ante la fuerza y la contundencia de Stanton. Entonces, claro, es un equipo de Yankees que quiere sacar a relucir lo mejor y viniendo Miami, sí, bueno, lograste tu primera victoria, pero sabes que es un inicio terrible. No está fácil ese reto para Luzardo, lanzó bien sus dos primeras salidas, pero una la perdió, otra se fue en decisión. Ponle sonido, ponle sonido un momento. A ver, sí, a ver. Desde el inicio para... ¿Viste cómo suena el bate? No, no, no. Es una grosería. Directo del segundo piso, además. Es una grosería, de verdad, lo de Stanton. Tú sabes que Stanton tiene fuerza, pero cuando logra dar un batazo como ese... El pelotero. Hay una entrevista que le hicieron a George Brett, en Salón de la Fama, uno de los mejores jugadores de la historia real de Kansas City. Él conectó a un Juan Rubén Yankee Stadium, el viejo Yankee Stadium, parecido a ese. Y él dice en esa entrevista que cuando conectó la pelota, él no sintió absolutamente nada. Porque es verdad, parece mentira, pero cuando tú logras darle bien a la pelota de esa manera, no se siente nada. Es como si hicieras swing al viento, pero justamente le das a la pelota. Él dice, si yo le hubiese dado unos tres centímetros antes o más adelante, probablemente las manos me hubiesen dolido tres días. Imagínate, claro. Esa es la perfección que tiene un batazo como ese. Mira, ¿te parece si hablamos del jugador leyenda el día de hoy? Por favor, vamos. Jugador leyenda. Bueno, se trata nada más y nada menos que de Félix Hernández. Hoy está cumpliendo 38 años. El primer pitcher venezolano ganador del premio Seijón de la Liga Americana en el año 2010. Además participó en seis Juegos de las Estrellas y que además logró lanzar el vigésimo tercer juego perfecto de la MLB. Eso fue el 15 de agosto del 2012 contra Tampa Bay y además fue el primer juego perfecto en la historia de marineros de Seattle. El King Félix ganó 196 encuentros en sus 15 años de carrera en MLB y una efectividad de 3.42. Así que, feliz 38 velitas. Feliz cumpleaños al rey Félix Hernández, uno de los peloteros que... que como poco se ganó el respeto de todas las grandes ligas. Obviamente el cariño que le tienen en Seattle es algo extraordinario, pero el resto de las grandes ligas cada vez que puede le rinde homenaje si él aparece por el evento que sea y yo creo que eso no lo logra todo el mundo. Félix Hernández que además, sí, recordamos, tuvimos oportunidad. Los que seguimos la serie del Caribe varias veces visitó el estadio en la ciudad de Miami y además se mostraba bastante emocionado, aunque él decía que en Venezuela no lo querían tanto. Yo no... A ver, desconozco la historia de por qué capaz él podrá creer eso, pero yo al menos los comentarios que he seguido y de colegas también, todos tienen excelentes referencias al trabajo que hizo Félix. Sí, sí, cómo no. Lástima que estuvo en un equipo que le costó tanto luchar, que le costó tanto meterse en postemporada, nunca pudo y cuando él tomó la decisión de irse, logra contrato con Atlanta, fue la temporada de la pandemia, no la quiso jugar, la decisión es totalmente entendible y Atlanta pasó a la postemporada. Y esa ha sido la primera y única postemporada de Félix Hernández. Cosas del destino, ¿qué te puedo decir? Decisiones 3 y 29 de la tarde. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. Usted se queda allí. Vamos y venimos. Deportes. Unión Radio. Unión Radio. Ahora es más. Y ahora somos más. Conectados contigo. Balance informativo que revisa la panorámica de los acontecimientos nacionales e internacionales. Al instante. Con Esther Quiaro. De 9 a 10 y 30 de la mañana. Unión Radio. Con Movistar. Activa y recibe más. Al adquirir una línea nueva prepago con los planes Movistar Plus de 6, 10 o 25 gigas. Disfrutas hasta 100 gigas adicionales y también participas en el sorteo de dos motos solicitándolo desde tu Admi Movistar. Promoción aprobada por la Zunde bajo el número 00309-2024. Válida el 5 al 30 de abril de 2024. Las más deliciosas compotas son de Osole Baby. Compotas, Osole Baby. Los sabores de la vida. Las más deliciosas compotas son de Osole Baby. Compotas, Osole Baby. Los sabores de la vida. En nuestro 44 aniversario nos volvimos locos. Remodela tus espacios con más de 200 productos en descuento. Aprovecha los precios de regalo en cerámicas, porcelanatos, losas sanitarias, griferías y mucho más. Visita nuestras tiendas a nivel nacional y disfruta de todas las sorpresas que Proceín trae para ti. Válida desde el 4 al 30 de abril de 2024 o hasta agotarse la existencia. La disponibilidad de los productos varía según la región. En el canal IBS, desde muy temprano, Eduardo Rodríguez Yoliti te lleva la información más veraz y oportuna de todo el acontecer nacional e internacional. En cada instante que pasa, siempre se está haciendo historia. Objetividad y profesionalismo en cada noticia. Sintonizanos por tu sistema de cable y mantente informado de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en A Tiempo. Cada mañana, Más Cerca, IBC. Desde el campo hasta el estudio. Unión Radio. Tu compañero en entretenimiento y deporte. Y ahora, somos más. Conectados contigo. Deportes. Unión Radio. Tres y treinta y dos de la tarde. Ya vamos a cambiar de modo béisbol y pasamos a modo fútbol. Yo esta mañana me metí en Twitter y me dio mucha risa unos cuantos memes con los que me topé. Pero hay uno en particular que salía Homero Simpson tirado sobre la cama viendo el techo. Y salía el logo del Manchester City y el logo de Real Madrid. Y decía, tenemos que ganar mañana. Así que bueno, sí. Vamos a hablar de este encuentro que protagonizan justamente estos dos equipos. Se van a ver la cara otra vez en los cuartos de final de la Champions League por quinta vez consecutiva en instancias decisivas de esta competición. El conjunto blanco está invicto en casa esta temporada de Liga de Campeones con tres victorias y un empate en sus cuatro enfrentamientos en su casa. Los blancos tienen una racha de 26 partidos invictos. Allí mismo victoria, 21 victorias, 5 empates, 0 derrotas en todas las competiciones. Qué clase de partido, de verdad. Porque sí, es otro enfrentamiento más hace dos años. Bueno, usted, aquel drama absoluto, la remontada del Madrid el año pasado, el City, no pasó por encima completamente, pero sí ganó bien, ganó bien, ganó bien, ganó bien. Está bien, está bien, sí pasó por encima, pues. A ver, yo no quiero sonar tendenciosa, pero hay muchos que tienen como que los nervios más apuntados hacia este encuentro que los de resto de Champions. Bueno, pero es que, claro. Es natural, además. Sí, sí, es por lo que puede generar este partido. Pero es que roban la cara en el estudio. ¿Por qué roban la cara? No sé, buena pregunta. Pero bueno, nos viene una finalísima, de verdad. Una de las primeras que vamos a tener en estos cuartos de final de Champions League. Obviamente pesa mucho lo que está sucediendo en la campaña de ambos. El City peleando la Premier, el Madrid en solitario la Liga. Y cada uno está aspirando en grande a la Champions League. Porque estos equipos, sí, pueden ganar la Liga y va a ser importante para ellos. Pero son armados y estructurados para esto, para ganarle a Champions. Ninguna otra cosa más que no sea este torneo. Ambos equipos se han enfrentado en 10 partidos oficiales, donde el conjunto madridista ha ganado 3 encuentros. Han empatado 3 y City ha obtenido 4 victorias. A ver, nosotros esta mañana le escribimos por WhatsApp a Ancelotti. Él nos mandó una nota a voz. Vamos a escucharlo. Qué grande el equipo técnico. Los partidos de mañana, lo importante es sacarlo mejor. Creo que el aspecto mental es muy importante. En el sentido del coraje, de la personalidad que tenemos que tener en el campo. La verdad es que hemos tenido tiempo para prepararlo. Este partido lo hemos preparado muy bien. Tengo la confianza que mañana vamos a sacar lo mejor que tenemos. En todos los sentidos, mental, físico y técnico también. Porque tenemos la calidad suficiente para competir. Creo que sí. Es un partido que va a ser muy atractivo para el mundo del fútbol. Porque juegan dos equipos, no digo parecido, porque cada equipo tiene sus distintas características. Pero son equipos con un montón de calidad individual en el campo. Entonces, esta calidad va a... Creo que vas a ver un partido a nivel técnico muy bonito. Donde nosotros pensamos de ser superiores en algunos aspectos. Ellos pensan de ser superiores en otro. Yo creo que la superioridad la puede ver al final de estos 180 minutos. Va a ser superior lo que va a ganar la eliminatoria. Bueno, esta eliminatoria está en los pies, como he dicho, de los jugadores de más calidad. Hay un montón de jugadores en ambos equipos con un montón de calidad. Esto va a determinar el partido. Obviamente, como siempre pasa, porque los partidos los determinan los jugadores que están en el campo. Aparte, obviamente, de la estrategia, que tiene que ser una estrategia clara, donde los jugadores están convencidos de hacerla de la mejor manera. Entonces, para completar, hay muchas cosas en estos partidos. La calidad individual, el duelo, las defensas, la contra, que tú tienes que hacer a lo máximo. No es un aspecto solo que te permite ganar una eliminatoria. Son todos estos aspectos que tenemos que manejar bien. Obviamente, es un tema de carácter, de mucha fuerza que necesitan ambos equipos. No es cualquier cosa a lo que se juegan. Todo el mundo está pendiente de estos dos conjuntos. Hubo unas declaraciones también de Guardiola interesantes sobre Ancelotti. Por lo que hay gente que habla mal de Ancelotti por algunas decisiones que toma. Ancelotti, sinceramente, ha sido uno de los mejores de la historia. Y lo que ha logrado individualmente con algunos jugadores a lo largo de su carrera ha sido extraordinario. Entonces, creo que está totalmente fuera de lugar criticar algo que tenga que ver con Ancelotti. Pero más allá de lo que se refiere al partido, es un extraordinario encuentro que espero nos regalen de lo mejor para definir quién avanza y quién se queda. Lo más bonito de todo esto es que quien se quede va a ser tendencia, pero de la fuerte por ser considerado un fracaso, porque son dos de los grandes equipos ahorita. Yo te lo dije a ti el día del sorteo que hicimos en repaso acá. Para mí, para mí, María Alejandra Baena. Y mira que dije mi nombre completo. Es decir, esto significa que voy a hablar con seriedad. Para mí, el que gane en ese encuentro Real Madrid-City va a protagonizar la final contra quien sea, o sea, contra cualquier otro. Pero el que gane allí, para mí, está metido en la final. Muy bien. Así que vamos a ver. Una final que creo que el Arsenal no va a llegar, pero ni de cerca. Y se va a quedar, porque ese 5-1 para que lo remonte... Bueno, Arsenal y el Bayern de Múnich se van a ver las caras mañana, también a las 3 de la tarde, en el Emiratos Stadium, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League 23-24. A ver, van a ir a buscar la victoria en casa antes de viajar a Alemania, mientras que el cuadro alemán peleará por el triunfo para solo tener que defender su ventaja en el global en el partido de vuelta. No es la primera vez que esta serie, este enfrentamiento se da. Ya con esta incluso son seis veces que se ha dado. Y la vuelta de 2016-2017... Bueno, la ida y la vuelta, creo yo. Si entiendo bien aquí, ¿no? Sí, Champions League. La ida y la vuelta, ambos quedaron 5-1 a favor del Bayern. También quedó 5-1 a favor del Bayern en la 2015-2016. Ya los otros dos sí fueron más parejos. Partidos de ida y vuelta. Pero este 5-1, en la situación en la que está, pareciera muy difícil. Porque el Arsenal es la típica situación que tú estás concentrando fuerzas en la Liga. Ahí es donde está el verdadero reto del Arsenal para enfocarse y tratar de conseguir el título de la Premier. El Bayern sí tiene que aspirar a más porque el Bayern pareciera no tener chance en la Bundesliga esta vez. Ya está ido totalmente. Está muerto, dicen algunos. Entonces, claro, son dos enfoques distintos. El Bayern quiere con todo seguir avanzando, alcanzar una final. El Arsenal... O sea, tienes que hacer cuatro goles mínimo para... Y que el Bayern no haga nada. No sé. Lo veo muy complicado. A ver, ¿cómo llegan estos equipos a enfrentarse? ¿Cómo están preparados? El Arsenal superó al Bridgestone por tres goles en su último choque de la Premier League, enlazando su segundo triunfo oficial consecutivo en esta competición. El historial reciente del conjunto londinense es de cuatro victorias y un empate, contando todas las competiciones, cinco partidos en los que anotaron ocho goles y encajaron uno en contra. Qué bueno que Mariale siempre sabe mantener la concentración mientras yo me río aquí por el... ¿Cómo se le dice esto? ¿Se puede decir blooper? Sí, claro. Ok, listo. Vamos a dejarlo ahí. Pero me hubiese tenido la toma de este lado para luego yo, a las cuatro, yo me río contigo. Yo hubiese... Yo me fui por otro lado leyendo los enfrentamientos históricos de estos dos equipos y diciendo, no, pues ya cinco euros que va a remontar. Claro que puede ganar esto. Pero yo creo que el Arsenal se va a enfocar más en la Premier. Tiene más chance en la Premier que en la Champions. Pero bueno, es una cosa lo que yo diga y otra cosa lo que sucede en cancha. En enfrentamientos directos, lo estoy revisando directamente desde la aplicación de la Champions, Arsenal se ha quedado con tres victorias. Hay dos empates y siete victorias para el Bayern. Y con respecto a goles, Arsenal ha marcado 13, pero el Bayern ha encajado 27. Así que seguimos en modo fútbol y vamos a hablar de este empate entre Manchester United y el Liverpool, que pinchó en el Old Trafford y se dejó dos puntos ante su máximo rival. El Manchester United remontó el 0-1 de Luis Díaz para acabar cediendo al 2-2 definitivo con un empate anotando por Salah y fue de penalti. Y el Liverpool perdonó y dejó abierto el encuentro, que se convirtió en un partidazo y no un clásico inglés. Los de Klopp ceden el liderato ante el Arsenal de Arteta, ambos con 71 puntos. Pero los Gunners, con mejor diferencia de goles y el City de Guardiola, está ya únicamente a un punto con 70. Esto está, no digo feo, lo que le sigue. Lo más impresionante de todo fue cuando el Manchester logra remontar, porque creo que fue Garnacho que tuvo la primera pero estaba adelantado, ¿no? Bueno, tú decías, en serio el United se fue arriba, pero rapidito ahí se vio que estaba fuera de lugar y bueno, anularon el gol. Y no pasaron que ni cinco minutos y ya el Liverpool estaba ganando. Entonces, se vio mucho equipo del Liverpool, pero que no terminaba de concretar, que perdonaba mucho al Manchester. Y bueno, se da la remontada y dices, ok, hoy es el día del Manchester hacer historia de complicar a Jurgen Klopp. Y no, no pudieron al final, como siempre hace el Manchester. Hay un dicho bastante odioso que dice, ni para estorbar sirve porque te quita. Así que más o menos así está el United. No, no, ya me iba a ir muy lejos. Ya ibas a decir algo peor, ¿verdad? Sí, como cuando uno habla del cenicero en una moto, así, pero no, ya... No sé, pero me parece que puede ser un poco peligroso. ¿Te parece si a las cuatro y uno me lo cuentas? Ok, ok, está bien. Pero sí, así terminó ese gran duelo, que terminó dentro de todo siendo un buen partido. Un buen partido como son típicos de la Premier, pero le permitió al Liverpool respirar. No es el mejor resultado, obviamente. Estás peleando con Arsenal y City para quedarte solo en la punta y necesitas tres puntos. Solo pudo sacar uno, pero bueno, lo importante es que no perdiste puntos en ese sentido. O sea, que te has podido ir absolutamente sin nada. Tenemos nuevo campeón de la Copa de Rey, se trata de Athletic de Bilbao. Cuatro décadas han tenido que esperar. ¿Te parece conocida la cifra? Ok, han tenido que esperar los aficionados del Athletic Club para ver cómo su equipo se consagró de nuevo con el título de la Copa de Rey desde 1984, año en el que un solitario Golden Dica dio el triunfo a los vascos. Por aquí se ríen. A los vascos ante el Barcelona, el Athletic ha perdido seis finales, cuatro contra el Club Laugrana, una con el Atlético de Madrid y una con de las más dolorosas de su vida. Eso fue ante Real Sociedad. Con esta victoria, el equipo vasco llega a 24 títulos coperos en su historia solo por detrás del Barcelona. Por acá tenemos representación del Barcelona. Desde, tomando de punto de salida, el 2004 cuando se acaba la maldición de los Medias Rojas de Boston, ¿cuántas en el deporte en general se han acabado? O sea, Boston, Medias Blancas de Chicago, Estrellas Orientales en Dominicana que fueron cincuenta y tantos años sin ganar, ahorita La Guaira, Bilbao ahora. O sea, podemos ir sumando y sumando. Y lo podemos proponer, pero para el viernes, si te parece. Porque ahorita nos está pegando el bajoneo del Eclipse, o sea, ha consumido demasiado nuestra energía, pero para el viernes lo podemos apuntar en una lista. Me parece bien. La UL, a ver, por acá tenemos más datos. El día sábado tras un partido muy disputado contra el Mallorca del Vasco Aguirre, que tuvo que irse hasta la tanda de penaltis, los Leones se alzaron de nuevo con el título 40 años después, como cuenta Pedro Martín. Se da la casualidad de que desde que ganaron por primera vez en 1904, siempre se ha repetido la consecución cada 40 años. No, esto ya es casi que digno de la ciencia. Oye, ¿verdad? Es muy raro. Bueno, será, no sé. Pero ojalá y no todas sean detalles. No, o sea, por favor, ya basta. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero en este caso el Everton, esta deducción de puntos, la Premier League ha vuelto a la carga con nuevas sanciones para romper las normas de fair play financiero. En esta ocasión el Everton ha sido el principal damnificado con una reducción de dos puntos por el equipo de Liverpool, que los deja a tan solo dos puntos del descenso. El campeonato inglés ha confirmado esta tarde que la decisión tendrá efecto inmediato en cuanto a la reducción de puntos en la clasificación. El Everton que conseguía esta semana una importantísima victoria contra el Burnley, sobre todo por esto, para alejarse de la zona del descenso, volverá a caer en zona comprometida después de la nueva sanción. A veces estas son las noticias que uno trata de analizar, de entender, y tú dices, pero ¿cómo? O sea, está bien, tú estás invirtiendo mucha plata, estás poniendo mucho dinero más de la cuenta, pero ¿qué ha hecho el Everton para ganar? Nada. No gana nada. Hay algo que está fallando ahí. Hay algo que está fallando y severamente. Entonces, recibes sanciones, deducción de puntos por el fair play financiero, pero ese dinero en que se está invirtiendo, en verdad, si el Everton no gana nada. Bueno, así es esto, lamentablemente. Así que se complican esas aspiraciones de mantenerse en la Premier y veremos si logra, punta de juego, salir de esa zona comprometida. A ver, el Everton había sido sancionado previamente con 10 puntos en la clasificación esta temporada, aunque el campeonato inglés había decidido reducir la sanción hasta los 6 puntos. Sin embargo, ahora una nueva sanción afecta al equipo de Liverpool, que volverá a perder 2 puntos más a efectos inmediatos. El equipo inglés ha anunciado que apelará a la decisión, mientras otros clubes en Inglaterra siguen siendo investigados por quebrantar estas normas con respecto al tema financiero, entre ellos Manchester City, a quien se les acusa de hasta 115 cargos en este sentido. No hablamos el otro día de las sanciones a Chelsea, a City, fue... ¿El City para cuándo? Nos preguntábamos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Bueno, así está esto en la Premier League con el Fair Play financiero. Mira, justamente lo que pasa es que... ¿Te acuerdas que el viernes dijimos, oye, ¿por qué no le decimos a las muchachas para que vengan a hablar de Fórmula 1? Bueno, pero es que este Gran Premio de Japón volvió a la misma historia de siempre. Entonces, ponerse a analizar... Las niñas merecen hablar más, largo y tendido. Otra vez, Max Verstappen se llevó el Gran Premio de Japón, volvió a la senda victoriosa. A ver, la noticia había ocurrido semanas atrás, que Verstappen no había ganado. Exactamente. Ya ahora esto no es noticia. Ya esto es más de lo mismo. Dominó de principio a fin, y de principio a fin desde las prácticas. La pole position también, así que bueno. Una victoria más. Quincuagésima séptima victoria en la Fórmula 1. La tercera de la temporada y la tercera seguida en Suzuka. Bueno, por lo menos... Logró Carlos Sainz terminar en ese... En ese podio. El 1-2 fue para Red Bull. Un Gran Premio de Japón que yo debo tener. A mí que siempre me ha gustado la Fórmula 1, pero que hace rato no la sigo aprofundida. O sea, yo debo tener por lo menos 10 años que no veo el Gran Premio de Japón. Antes era un fiebre. Yo a las 3 de la mañana ponía mi alarma y me despertaba como si nada, me preparaba. Pero no lo podías ver después. No, no, no. A mí siempre me... Yo crecí por mi abuelo con eso, de levantarme a ver las carreras en vivo, que era cuando valía... No repetidas ni grabadas ni nada, pero ya después... Ay, no. Yo quiero dormir. Ay, no. Cheguito, ¿qué pasa? Mira, tenemos nuevos clasificados a los Juegos Olímpicos. ¿Sabes qué? Yo me voy a confesar contigo. Ya esto parte del equipo de producción lo sabe y con quien nos está escuchando a esta hora. Para mí, el momento de cuando yo me baño en la mañana es un momento de... O sea, yo pienso muchas cosas, me vienen todas las ideas a la cabeza. Para mí es clave el hecho de que yo me bañe. Si no me baño, no va a pasar esto. Nada funciona. Nada funciona. Y yo decía, Coye, qué chévere que la semana pasada hablamos de Julio Mayora, pero a mí me faltaba uno de esos nombres de los últimos Juegos Olímpicos que no había escuchado nada de él. Y justamente tenemos noticias sobre Queidomar Vallenilla, que es el nuevo clasificado, ya aseguró su clasificación. Eso fue el día sábado, los Juegos Olímpicos de París 2024. Se convierte en el vigésimo primer atleta del país, en decir, presente en el magnoevento multideportivo el próximo verano. El caraqueño se anotó 165 kilogramos en el primer intento del arranque, el cual luego fue superado por otro de 169, que le valió para ubicarse en la décima posición de la clasificación, en la categoría de los 89 kilogramos. Así que Vallenilla también va a decir presente en París. Bueno, gran noticia, gran noticia. Era necesario que Queidomar también estuviera presente. Los hermanos Mestre también celebraron el pasado sábado, cuando Alberto, en este caso, aseguró su boleto. Lo voy a decir porque ya había uno, creo que era Alfonso. Alfonso ya estaba. Alfonso ya había clasificado y va a competir también junto a Alberto en los 50 metros libres. Pero sí, la clasificación de Alberto se dio este sábado, así que los hermanos estarán presentes también en París 2024. Alberto es el quinto nadador venezolano con participación en los 50 metros libres en Juegos Olímpicos. Será el segundo en disputarla en al menos dos ocasiones. Los otros, Francisco, el tiburón Sánchez en Atlanta 96, Atlanta 96, Dios mío santo. Hace tanto y yo recuerdo ese momento como si hubiese pasado ayer. Pero no. Pero no. Pero no, hace qué, 30 años ya. Dios mío. No habíamos nacido, muchos de los que estamos en esta sala. No, porque me haces sentir viejo, vale. Bueno, en fin, sigamos. Arlen Semeco en Atenas 2004 y Beijing 2008. Y además, Londres 2012, la única dama. Jonathan Camacho en Beijing 2008. Cristian Quintero en Río 2016. Alberto Mestre Junior en Tokio 2020. Y Alberto es el vigésimo segundo atleta venezolano en inscribir su nombre a París 2024. Poquito a poco, graneadito, ha ido aumentando esa lista de representantes venezolanos en París 2024. La esgrimista venezolano Catherine Paredes logró también su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. El día de ayer, para ampliar la lista de atletas que participarán en la máxima cita deportiva del planeta. Recordemos, eso va a ser en julio, el 26 de julio. Si la memoria no me falla. Bueno, a mí sí me está fallando en este momento. Ya lo vamos a confirmar. Pero sé que es por ahí, es por ahí. Va por ahí. La criolla logró coronarse como la campeona del campeonato panamericano de esgrima celebrado en Costa Rica para acabar con una sequía de ocho años en el sable femenino dentro de unos Juegos Olímpicos. París logró llegar a la instancia final bastante cómoda y se terminó colgando el oro y su pase olímpico luego de vencer a su similar de Cuba con un marcador de 15-10. Confirma el 26 de julio. 26 de julio. Yo estoy desfasada, pero no tanto. Así que bueno, Catherine Paredes se convierte en la atleta número 23 que representará a Venezuela en los Juegos Olímpicos de París. Vamos, 23, buen número. Me gusta ese número. Me gusta ese número. Hay que jugárselo. Mira, ahí está también. Tenemos noticias con respecto a baloncesto porque Néstor Salazar es nombrado como director técnico de Broncos de Caracas. Quienes desean conquistar el título de campeón en la temporada 2024 de la Superliga Profesional de Baloncesto. ¿Cómo cambian las cosas? A Mamá Osa lo vimos casi toda la vida siendo el director técnico de Cocodrilos y no había otra relación que no fuera. Néstor Salazar, Cocodrilos de Caracas. Es verdad. Bueno, desde que comenzó la Superliga, este es el tercer equipo de Mamá Osa dirigiendo. Trotamundos de Calabobo, con el que fue campeón, Spartans de Caracas y ahora Broncos de Caracas. Pero bueno, ojalá le vaya muy bien en Broncos. La idea principal de este equipo es que, sí, siendo el técnico más ganador en la historia del baloncesto venezolano, los pueda llevar a su primera final y a su primer título en la Superliga Profesional de Baloncesto. Así que buena decisión. Obviamente, cada equipo que pueda tener a Néstor Salazar es una decisión, un paso increíble. Es uno de los mejores técnicos. Su forma y el respeto que tiene dentro del mundo del baloncesto lo lleva a ser considerado de lo mejor de la élite del baloncesto. El anuncio llegó, el que realizó el equipo a través de su cuenta en la red social X, antiguo Twitter, donde mostraron su emoción por contar con el técnico más ganador en la historia de Venezuela. Lo que decía Ale hace minutos, Salazar conquistó el campeonato de la Superliga en el año 2022 y antes de eso pudo lanzar el trofeo de la antigua Liga Profesional de Baloncesto en cuatro ocasiones en el año 2008, 2010, 2013 y 2016 y una copa en 2019 es el más laureado de la historia. Se une a esta cultura de broncos, llega para brindar toda esa experiencia y, bueno, sí, ojalá llegue ese primer título para broncos de Caracas. Es una gran familia, una persona a quien le tengo un respeto inmenso, trabaja para broncos de Caracas y siempre voy a estar pendiente de desearles lo mejor. Tenemos que hablar de la jornada de NBA, ¿te parece? Claro que sí, pero por favor. ¿Qué tenemos por allá en las 7 de la noche? Mira, Dallas Mavericks visitando a Charlotte Hornets. Interesante duelo. Es más, yo creo que, si no me equivoco, ya con los últimos resultados del fin de semana ya se terminaron de dar todos los clasificados. Pero bueno, obviamente, como sucede todo el tiempo, hay que terminar de cumplir el calendario. Pero sí, Mavericks visita a Hornets, Detroit Pistons a los Sixers de Filadelfia. Por otro lado, está Toronto contra Indiana, Atlanta y Miami, se estarán viendo las caras. Milwaukee contra Boston, clase de duelo, por el amor de Dios, a las 7 y 30 de la noche. Pero todo esto será mañana martes. Hoy todo el mundo está libre, hoy todo el mundo está en su casita o en el hotel relajado, preparándose para lo que se viene de cara al playoff. Sí, efectivamente, ya por el lado del oeste no hay forma. Houston perdió el último juego y ya están los 10 clasificados. Lo que queda por definir en estos dos, tres últimos juegos es el tema de las posiciones. Porque hay varios puestos que están muy parejos. Y en el caso del este, también listo, ya están todos los clasificados. Los 20 clasificados listos para la postemporada. Repito, la única situación de lado y lado es terminar de definir los puestos. Pero ya los 20 clasificados están. Entonces, para terminar de repasarles la jornada, Knicks visita a Chicago Bulls, Orlando Magic a Houston Rockets, San Antonio a Memphis, Washington a Minnesota y Sacramento a Oklahoma. Y vamos a decirles de una vez los 20 clasificados para que ustedes estén al tanto. En la conferencia oeste, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, que son los actuales campeones, Oklahoma City, Los Ángeles Clippers, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors. Y por el lado del este, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Orlando Magic, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Philadelphia, Seven Seasons, Miami Heat, Chicago Bulls y Atlanta Hawks. Repito, solo queda definir las posiciones, pero ya tenemos los 20 clasificados a la post-temporada. Mira, nos queda un minutito para despedir, pero no sin antes decir que Grevy's Basket va a regresar a la NBA, pero no como un rol deportivo como ya lo habíamos visto hace unos cuantos años. Ok. Es considerado uno de los mejores de la historia, eso lo sabemos con respecto al básquet. Ha estado comentando en varios juegos en la NCAA. Desde hace poco tiempo ha estado vinculado a las previas de los partidos de NBA y eso ha significado parcialmente su vuelta a la NBA, pero como analista. Qué bien, qué bien, me alegro mucho. Yo sí había leído, él había lanzado una punta por ahí en redes sociales, pero por un momento me imaginé... Oye, sí, a Grevy's le gusta lanzar unos tuits picosos. Sí, ¿verdad? Le gusta dar de qué hablar. Por un momento pensé que era referente a las oficinas, por la situación que vive aquí, no en baloncesto, sino en materia de béisbol con la Guaira, pero no, resulta que es como analista y me parece muy bien, porque cuando tú escuchas a Grevy's hablar de baloncesto, entiendes un poco más de ese deporte. A ver, obviamente creo que puedes saber muchísimo, ¿no? Sí, y se explica muy bien, la verdad. Lo digo porque, obviamente, como todos, no les cae muy bien a todo el mundo, entonces tienen algunos detractores, pero si algo debe saber este señor es de deporte y de básquet específicamente. Nosotros tenemos que despedirnos 3 y 58 de la tarde, no sin antes recordarles que pueden ver no solo este espacio, sino todo lo que está en la programación de Unión Radio 90.3 FM en la plataforma de YouTube como Mundo UR en vivo, y no sin antes también saludar a nuestro equipo de producción Wosmer Villamizar, Daiker Mata, Cristóbal González, Alejandro Miro Quesada en colaboración de Aldo Peinado, hoy en la operación de audio Aarón Berroterán. Bueno, nada, se acabó. Esto siempre se va muy rápido. En serio voy a pedir otra hora. Ya lo saben. Nos vemos. Unión Radio.